con más. Vamos a compartir con ustedes un informe de Romina Rossi. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha descubierto? Que este tradicional salón, el hemiciclo Porras Barrenechea, donde, bueno, hace unos años sesionaba el Senado, se ha convertido prácticamente en un salón de recepciones, incluso cobrando por su uso, algo que podría ser sancionado. Nuestra compañera ha ido al lugar, tiene una serie de documentación y, bueno, finalmente se ha dado marcha atrás y se ha decidido no realizar estos eventos que estaban programados justamente para este mes de agosto. Propios y extraños, usos y abusos, cortesías y excesos. El Congreso se llena de gente. Es que el Parlamento pretende ser usado como salón de recepciones. Para usos mercantilistas de cualquier evento de estos deben usar, pues, otras entidades privadas y no, y no, este, edificios públicos como el Parlamento. Este mensaje circula en WhatsApp y redes sociales. La Escuela Goberna hará la ceremonia y entrega de certificados para sus egresados, cobrando 180 soles, el cartón. ¿En dónde? Nada menos que en una sala de lujo, en el interior del Congreso. Este es el auditorio Raúl Porras Barrenechea. Este sábado 5 de agosto, la Escuela de Goberna realizará aquí un evento cuyo certificado cuesta 180 soles. El espacio ha sido reservado por la congresista Heidi Juárez. Es una institución privada, cobrando dinero, en una institución pública, definitivamente la congresista tendría que dar algún tipo de explicación sobre ese particular. Heidi Juárez sí dio una explicación. La congresista de Podemos nos aseguró que el evento fue pedido de su bancada y que el tema a tratar sería políticas que permitan consolidar la democracia y la paz social, como dice este mensaje en el que se adjunta su nombre. Al comentarle que la invitación que hacía Goberna era totalmente distinta a ello y que además había un cobro, nos dijo que haría la gestión para cancelar dicho evento. Lo que están autorizados a solicitar las salas del Congreso y para uso exclusivo de asuntos relacionados a las funciones parlamentarias son los congresistas. Pero yo no conozco que se hayan otorgado las salas del Congreso para fines completamente distintos a esto. Nosotros también fuimos a buscar a Goberna, cuyo domicilio legal está en este edificio en Surco. Quedaron en llamarnos, pero la llamada no llegó. ¿Quién está detrás de Goberna? El dominio cénico, la capacidad de movilización de grandes masas, actuación frente a cámaras, pero sobre todo, generar estrategias de impacto que sean efectivas. Él es Roberto Bazán Ferrer, politólogo de profesión y gerente general de Goberna Analytics SAC. La escuela que este domingo anunciaba que tendría una ceremonia y entrega de certificados para sus egresados a realizarse en el Congreso. Es también un escritor de libros. Hemos preparado el libro de imagen, oratoria y política más importante de habla hispana. Algunos publicitados por el mismo líder de Perú Libre, Vladimir Serrón. Roberto Bazán Ferrer presentó el libro Lawfare, Guerra Jurídica en la Política. Lectura importante en estos tiempos. No es la primera vez que se pretende usar el Parlamento para eventos con costo. Para el 18 de julio se anunciaba la realización del evento juramentación de la mesa directiva de la Asociación Peruana de Regidores Municipales, por la que se cobraba 350 soles. El evento en el que iba a participar el congresista muñante se canceló y la oficina de enlace al ciudadano emitió un comunicado en el que decía que no se realiza ningún cobro por eventos institucionales. Al parecer, hay quienes quieren pasarse de vivos usando el Congreso para sus eventos privados. Bueno, y ojalá que estas situaciones no se repitan con la nueva mesa directiva encabezada por el congresista de APP Alejandro Soto, porque no se puede utilizar las instalaciones del Congreso para este tipo de eventos, menos aún si son además cobrados. Así que es un tema que tienen que investigar. Vamos a.